Si usted cambia foto y dirección y municipio no va a poder votar, si le deja lo mismo dato sí va a poder votar. Interminables parecían las filas en los DUI centros para obtener el documento y poder votar el domingo. Por ejemplo en Santa Tecla la cola era de tres cuadras aproximadamente. Entre las personas se encontraba la señora Lidia Vargas para sacar el DUI de su hijo por primera ocasión. Es terrible porque mire hemos venido a las cuarto a las seis y mire que horas, ayer venimos a las doce, nos fuimos a las cuatro y media y no lo pudimos sacar. ¿Desde ayer andan intentando sacar el DUI? Sí, desde ayer andamos. Pues sí, desde ayer estábamos intentando sacar el DUI y ahora venimos a las seis y media a ver si lo podemos sacar. Algunos llegaron desde las cinco de la mañana. El tiempo de espera era de tres horas aproximadamente, pero algunos usuarios dijeron que vale la pena esperar y poder elegir a sus próximos gobernantes. Bueno, para elegir las nuevas autoridades que uno crea que es conveniente, pues que le van a medio servir, ¿no? Pues para ver las autoridades que uno crea conveniente para nuestro próximo periodo este. De acuerdo a los entrevistados, el principal inconveniente con sus DUIs es el extravío en algunos casos y el deterioro en otros. Ah, lo perdí, por eso es que venimos a sacarlo para ver si podemos votar. Pero, o sea, la influencia de votantes es lo que está lleno, ¿no? Que siempre se mantiene más solo esta instalación. De acuerdo a un decreto transitorio, se ha extendido la vigencia de los DUIs que se vencían entre enero y el 14 de abril de este año. Estos permanecen legales hasta el 2018 para que los ciudadanos puedan votar. Con imágenes de Juan Castellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.